En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que la Asamblea General de la ONU decretó en 1999, personal de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública de Cancún informaron sobre su compromiso con las mujeres y los niños benitojuarenses para combatir las expresiones de violencia en cualquiera de sus modalidades. Indicaron que el Grupo Especial de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género brinda auxilio y ejerce acciones para prevenir, atender, orientar y canalizar a las víctimas. De acuerdo con sus datos, de octubre de 2016 a septiembre de 2017 se realizaron 2,724 intervenciones a personas que sufrieron algún tipo de violencia y a fin de brindar protección a la víctima, en su caso asesoría jurídica o atención psicológica, se canalizaron 558 personas a alguna institución o red de apoyo con las que colabora la dependencia. Asimismo, dieron a conocer que entre los tipos de violencia de género que se tiene registrado en el mes de octubre de 2017, el 40% de los casos fue física, el 51% psicológica y el 9% restante obedeció a otro tipo de violencia.